Hola amigos de Youtube, otra vez soy yo Luis García Estrada Hoy en este video lo usaré para compartirles los links de descarga de toda, absolutamente toda la colección titulada El Asombroso Hombre Araña Es la colección más longeva y más larga en sí del Trepamuros, comenzó en 1963 y terminó en diciembre de 2012 Es decir, un lapso de 49 años pasaron para que esta, bueno, durante 49 años la colección estuvo ahí, saliendo, publicándose Y bueno, nos dejaron poco más de 700 números tomando en cuenta que hay unos que tienen el .1 Por ejemplo el 654 junto con el 654.1 Además de por ejemplo que tras el número 700 salió una serie de 5 números cuya numeración era del 700.1 al 700.5 Todo eso lo incluyo en los links de descarga, además de que incluyo en la colección El Amazing Fantasy XV lanzado en 1962 El origen de la Hombre Araña y también aparte los 39 anuales de la colección de cómics Cuando... el link se lo voy a dejar en la descripción del video, pero el link va a ser para acceder al blog de notas Y ahí vienen ya todos los links de descarga, como lo podemos ver, son 54 links de descarga, si no me equivoco, desde la Amazing Fantasy XV Y ya, cada link tiene al menos 10 cómics Un poco pesados Pero ahí están Los anuales están en 5 links y los demás cómics creo que están como en 40 y tantos Bueno Aquí por ejemplo les voy a poner como están Para que chequen que todo está bien Aquí está, miren Uno de los archivos que van a estar en el link de descarga Todo está en español Y... completo Si falla algún link, pues me lo pueden reportar y ya lo resubo Es una colección bastante extensa Y la tienen completa Ya saben que si se cae algún link, pues lo comentan en el video para yo resubirlo a la brevedad Yo no les fallaré Los cómics me tardé, no sé, como unos 3 o 4 días en subirlos Pero, pues aquí están Y bueno, ahorita vamos a abrir otro archivo Para que se den cuenta que todos están en orden Por ejemplo, vamos a ver el último, bueno El final de la sombrosa sombra araña No quiero dar spoilers, así que simplemente les estoy mostrando unas Probaditas de cada uno de los De los Archivos que van a poder Descargar Vamos a ir rápido, aquí avanzando Todo en español Ahora tengo un minuto máximo Bueno, este no va a ser el último aporte que voy a hacer, eh Quiero aclararles que estoy trabajando Mucho, mucho, mucho En lo que puede ser La subida de otras series del hombre araña Y bueno, en la descripción del video les voy a dejar un link De una página que se llama How to Arsenio Lupin Y ahí está el orden de lectura Del hombre araña Del universo 616 Pronto estaré subiendo otras colecciones Del arácnido Pero todo a su tiempo Este es mi regalo de año nuevo Sé que ya es 3 de enero, pero Bueno, pues Un regalo nunca llega tarde, ¿verdad? Espero que haya sido de su agrado Bueno, ya saben Denle me gusta Suscríbanse Comenten Que les pareció Y bueno, yo aquí estoy Al pendiente de mi cuenta De YouTube Tanto Igual como la de Mediafire Para que Sepan, ¿no? Que tenemos Que estoy al pendiente De todo lo que sucede Alrededor de lo que trabajo yo Muchas gracias Y espero que tengan Un feliz año